San Dimo, nace en las Romanas República Dominicana, el día 24 de marzo del año 1988. Sus padres son el señor Salvador Trinidad y la señora Melania Álvarez. Desde su niñez se crió en el barrio del cementerio, ubicado en el centro de la ciudad de las Romanas. Siempre dio a notar sus habilidades artísticas como el baile, canto, entre otros, aunque su mayor sueño era ser jugador de béisbol de grandes ligas. A la edad de 13 años estuvo involucrado en actividades urbanas juveniles en las que conoció otra etapa de su vida, aunque sus principios y valores familiares fueron siempre la educación y la formación humana. A la edad de 17 años tuvo un encuentro con Dios que impactó su vida e hizo de él un ministerio de palabras a través de la música urbana. Y hoy en Con Agustín en TV recibimos un testimonio de cómo la juventud sí puede cambiar. ¡Sandy Mó!